Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de Radio Sonia FM. Hoy se alquilina al 1 la canción del grupo Los Secretos a tu lado. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado, he roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Ya no persigo sueños rotos, se he cosido con el hilo de tus ojos. Si te he cantado, al son de acordes, aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Y te habré ayudado, en otra vida, en otro mundo. Y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Ayúdame.